La región andina, por su singular geografía y diversidad ecosistémica, es una de las más afectadas por el cambio climático. Una región vulnerable, donde en épocas de mayor crudeza del invierno, el intenso frío arruina las cosechas y merma la alimentación, y por consiguiente, la salud de las familias. Los animales, el pasto, ya no es como antes, ya no brotan como debe ser ya, con los calores, con los hielos, todo. Eso lo mata todo, el otro día justo llegó una granizada, las habitas que estaba allá, se fregó. Diversas comunidades campesinas en la región andina viven un cambio revolucionario, y es que innovadoras tecnologías basadas en energía renovable, como cámaras calientes, termas solares, paneles solares y fitotoldos, vienen logrando beneficios económicos, salubres, medioambientales y también importantes cambios sociales. Así, muchas familias ven el futuro con nuevas esperanzas, ya que han sido beneficiadas gracias a la implementación de viviendas saludables que usan energía renovable. A partir más bien del uso de la energía renovable y hacer un uso eficiente de la energía, era justamente buscar que ellos consigan beneficios en varios aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de salud, en el aspecto de la autoestima de la mujer. Gracias a la implementación de fitotoldos con sistemas de riego por goteo y con producción de abonos orgánicos, se espera mejorar en el futuro la nutrición, la salud y la calidad de vida de hombres, mujeres y niños. Más que todo es el frío, ¿no? Y la inclemencia a veces se presenta granizadas, se atacan más que todo la tos, a veces la diarrea, todo por lo que a veces compramos, esas verduras, todo por la ciudad. Pero con esto creo que va a haber el cambio y es diferente, como es naturalmente, ya no es agroquímicos. Ahí tengo de lechuga, tengo cebolla, tengo beterraga, tengo apio, tengo poliflor. Porque como sabemos, la alimentación en Kero, digamos, porque estamos en una ciudad de sierra, es netamente con carbohidratos, ¿no? Entonces al alimentarnos con hortalizas, o sea, estamos mejorando en cierto modo lo que es la alimentación, ¿no? Y estamos mejorando lo que es la desnutrición crónica, ¿no? Estamos tratando de disminuir a través de esto. Gracias al programa Alianza en Energía y Ambiente, con la región andina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, este proyecto es, además, una clara demostración de que la tecnología puede crear importantes cambios sociales. Hemos identificado, por ejemplo, que sí existe todo un relacionamiento interfamiliar quien toma las decisiones, principalmente en la familia de la mujer, pero claro, no se visibiliza, ¿no? Estamos trabajando en el proyecto, justamente, el tema del liderazgo, cosa que también en el próximo trabajo, que son las políticas públicas, para la elaboración de los presupuestos participativos también, justamente van a trabajarse con la intervención de líderes y lideresas. Por otro lado, las termas y los paneles solares han revolucionado los hábitos de estas comunidades. Pues no pueden bañarse ellos sin el frío, y hasta sus manitos tienen miedo de agarrar al lado. El clima afectaba bastante a los niños, la gripe, infecciones respiratorias. Pues en la terma solar nomás nos posee, nos va a poner agua caliente, por lo menos los niños, en esta temperatura que a veces hace frío en las mañanas, porque una lavada es difícil, en cambio con eso se va a cambiar, un agua caliente a los niños ya que van a estar a diario, ya van a querer estar lavándose puntualmente las manos y todo. La construcción de cámaras calientes ha conseguido darles calefacción solar a muchas de estas viviendas, y así amortiguar las bajísimas temperaturas en estas localidades. Uno de los problemas, el factor de riesgo viene a ser el frío, para la incidencia de las enfermedades respiratorias. Entonces, gracias a esto, tenemos una vivienda, digamos, un poco más caliente. Debido a todos estos logros, las autoridades locales han decidido apostar con entusiasmo por este proyecto. La idea de parte de la municipalidad o del gobierno local es, pues, considerar el año para el próximo año, en el presupuesto participativo, designar un presupuesto para poder ampliar a más familias necesitadas. ¡Bienvenido a Ecuador! El proyecto lo que quiere es demostrar la utilización de la energía del sol para calentar agua para las escuelas que están ubicadas sobre 3.400 metros de altura. ¡Los proyectos implementados buscan establecer procesos de aprendizaje, concientización y acción sobre el uso y aprovechamiento de energías renovables! La idea del proyecto es entonces cómo utilizar los rayos solares para calentar el agua fría de las comunidades y que llegue a las duchas. Así entonces los niños podrán bañarse, podrán asearse y disminuir el índice de enfermedades que tienen en las comunidades de altura. De esta forma, lo que se persigue es mejorar la higiene y la salud gracias al uso de paneles solares para el calentamiento del agua sanitaria en escuelas y centros comunitarios. Casi que los estudiantes no se bañaban, de pronto dos veces a la semana por la cuestión del agua, la cuestión de calentar el agua en la leña, en la cocina. Pienso que ahora más facilidad para los estudiantes, para las familias de nuestra comunidad. El agua viene y este equipo con los rayos solares hace que el agua esté permanentemente caliente. Calentado el agua, esto va ya a las duchas donde los niños y las niñas están bañando todas las mañanas y las tardes, al mediodía también a la hora que desean. Esto ha ocasionado una disminución significativa de infecciones y enfermedades. ¡Hola, sí señor! ¿Cómo están? ¡Bienos! Y cuando nosotros nos bañamos nos sentimos alegres, frescas y a nuestros padres les contamos que también es sano. Nos protegemos de todas las enfermedades, bañándonos. Simultáneamente, las capacitaciones que realiza FEP apuntan a la formación de los maestros. Otro elemento fundamental son los profesores, los directores que hacen parte de su educación ambiental el uso de las energías renovables. Es decir, las energías renovables ya no están solamente en el libro o en las películas, sino ya en la práctica. Antes cuando no había agua caliente, claro, los señores maestros ayudaban en agua fría, hacían lavar de mañanitas. Igual los niños salían enfermos a veces. Y ahora ya cuando está agua caliente, los niños están, ellos están bien y nosotros nos sentimos bien. Para FEP, uno de los objetivos principales es conseguir que este tipo de proyectos se incluyan en los presupuestos participativos de los gobiernos locales. En mi provincia, por ejemplo, ya se viene discutiendo en la mesa de concertación del tema ambiental y producción para que la gente pudiera poner en sus presupuestos participativos el tema, pudiera analizarse con más detalle. Ya nos están pidiendo asesoramiento a otros establecimientos, venir a conversar del tema, hacer giras de observación para ver cómo, en qué consiste el uso de las energías renovables, especialmente para el calentamiento de agua, porque es una inquietud, es una expectativa que tiene la gente y las propias autoridades. Antes nos agarraba casi gripe nomás. A veces helada hace, después lluvia, a veces granizada, entonces ya hasta broncopulminar, lo que decimos, eso nos agarra a los bebés más que todo, En el caso de los niños, las estadísticas en Chumbivilcas mostraban una realidad más que preocupante, cuyas consecuencias iban desde el ausentismo escolar hasta la muerte por enfermedades respiratorias. En Chumbivilcas las tasas de fallecimiento de estos niños eran muy altas, estamos hablando de un 40, 50, 60% incluso, variando de acuerdo a los distritos. ¿Y el por qué era? Eran por estar con gripe, está poca neumonía, con tos, ¿no es cierto? El proyecto de viviendas bioclimatizadas de CADEP tiene como finalidad que los pobladores hagan uso eficiente de la energía solar para contrarrestar las bajas temperaturas. Caliente es la casa, y sobre todo esa casa es muy importante para los niños, para que no se enferman las uvas como bronquete sin neumonía. Nuestro proyecto a través de esta construcción de viviendas es ese, es la reducción de la vulnerabilidad, en este caso de los niños y los adultos, con respecto a las enfermedades diarréicas, las gripes, la tos, la neumonía, que estén relacionados con los cambios bruscos de temperatura, en este caso con las heladas, con los fríos intensos, que se presenten en estas zonas, ¿no es cierto? Definitivamente es una propuesta muy interesante, muy buena, porque teniendo este tipo de viviendas, es una buena manera, porque hay muchos niños, por ejemplo, que se enferman bastante con el frío. Ahora la casa es muy caliente, además es muy cómoda, es un orden, tienes un cuartito para mi hija, bien bonito es, agua caliente para bañar también, cualquier rato, hasta la noche también, ¿no? Por otro lado, en el caso de las mujeres, el proyecto les ha dado valiosos recursos, y ha contribuido a emponderarlas, hoy muchas de ellas, ocupan roles preponderantes dentro de sus comunidades, una de estas mujeres, es doña Jesúsa, madre soltera de seis hijos, que hoy ve con orgullo, el fruto de su esfuerzo. Es que algunas madres no se pueden preocupar de sus hijos, pero yo felizmente me he preocupado por mis hijos, por mis hijos hago yo esta casa, para que vivan más felices, y que sean mis hijos, para que sean más orgullosos, conmigo que sientan, es un recuerdo que voy a dejar a mis hijos, sí, como sola, como madre, sí, sí. Y ya está. En muchas comunidades andinas, los problemas de salud no solo se originan por el clima, sino por los hábitos en la preparación de los alimentos donde la mayoría de pobladores usan leña para cocinar. En las localidades ecuatorianas de Guano y Pujilí, la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales en Ecuador, ADRA, ha impulsado el uso de energías renovables. Estas han conseguido mejorar las condiciones de vivienda en los hogares mediante la adopción de nuevas prácticas destinadas a la preparación de alimentos mediante la construcción de cocinas mejoradas. Para lo que vivimos en el campo, señorita, nos ha cambiado totalmente bien. Todo nos hacía sucio, nos hacía lo que decimos humo, o yin. Ahora, gracias a Dios, el o yin está interno. Tenemos que mantenerlo, eso sí. Antes de tener esta cocina, comida también por homo, olor al homo. Con los homos hemos estado hasta ardiendo los ojos, hemos también acogido gripe. En las viviendas intervenidas con la implementación de cocinas mejoradas, se logró reducir en 95% la concentración de partículas, 95% la concentración de monóxido de carbono, y finalmente un 81% la concentración de dióxido de carbono, productos de la combustión de la leña que producen afecciones a la salud como ardor de garganta y ojos, lagrimeo, dolor de cabeza, insuficiencia respiratoria y enfermedades de los pulmones. Cuando estábamos embarazadas con leña o con paja, así cocinábamos. El humo están adentro, en la casa misma, todo tapado así. A veces dolor de cabeza, así, hay cabecita diciendo, salimos afuera, así, lágrimas saliendo, limpiando, así. Ahora estamos ya mejorados, ahora estamos ya arreglados. Y he podido ver personalmente el cambio que se ha producido en una familia, o sea, tal vez para nosotros que vivimos en la ciudad, no lo podemos notar mucho, ¿no? Pero es un cambio que dice la persona, realmente ahora me siento bien, ya no me duele la espalda, mis hijos ya pueden participar, ya no nos quemamos. Gracias a ello, la limpieza de las casas, y por consiguiente la calidad de vida de los pobladores, se ha incrementado. Así mismo, dormitorio, bien aseado, ropa, así mismo en la cocina, así mismo platos, vasos, todo, y ahora ya tenemos así alzado. Hemos construido 800 cocinas, 400 en guano y 400 en pujilí. Gracias a estas cocinas, las afecciones respiratorias en los pobladores de estas comunidades indígenas han disminuido considerablemente. Por otro lado, la disminución del uso de leña ha traído consecuencias benéficas para el medio ambiente local. Mejora la combustión porque es más deficiente, se gasta menos leña, y el ministerio también justo promueve esas iniciativas, ¿no? Entonces, la posibilidad de aunar esfuerzos es lo que realmente nos interesa como institución. No tenemos ni sueño que va a tener así la cocina mejorada. No pensábamos, no teníamos sueño. De repente, así, ahora tenemos ya cocina mejorada, contenta, ahí cocinamos. La cocina saleña, aunque todo es contaminante por el humo, ¿no? A las personas que tienen que estar más en la cocina, es decir, a las madres que preparan los alimentos. Genera un problema hacia nuestro medio ambiente. A muchas talas de árboles, pues, contaminamos el ambiente, no respiramos un ambiente puro, ¿no? La ONG Diaconía, con el apoyo del programa Alianza de Energía y Ambiente con la Región Andina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, decidieron poner en marcha los biodigestores, es decir, sistemas herméticos que crean energía a partir del estiércol de los animales, que usan energías limpias y que protegen los bosques naturales. La idea de este proyecto es promover el uso de energías limpias en los hogares rurales de Santa Cruz y también la conservación de los bosques naturales de Santa Cruz. Y la gente lo está recibiendo muy bien. El humo que produce la leña genera una mayor incidencia de enfermedades oculares e infecciones respiratorias. Sí, le asociaba el niño al madranecito, le atacaba siempre el asma, tenía asma con el humo. Le he llevado al hospital todo. Se enfermaba bastante del motivo del humo, ¿no? Y ahora ya no. En la cocina mejorada ya no tenemos también la acumulación de humo dentro de la casa y a través de la chimenea escapa todo este humo, ¿no? Hasta el momento, 80 familias han sido beneficiadas y la calidad de vida de estos hogares ha aumentado considerablemente. Beneficio a la salud, a la economía de la familia porque hay ahorro de dinero, ya no se gasta en gas. El otro beneficio es de que ya los árboles no se van a talar mucho porque ya no vamos a gastar mucha leña. Y por otro lado, este magnífico proyecto ha logrado un impacto notorio con relación al rol de las mujeres en las comunidades. Dentro de uno de esos alineamientos del proyecto es trabajar lo que es género, ¿no? Al principio nosotros encontramos que la mujer es la única que le importaba mucho el tema de la cocina, pero pues justamente el biodigestor también incluye la parte de lo que es la presencia del padre de familia, ¿no? Y es ahora que se ha conjugado ese trabajo, ¿no? Si el esposo quiere comer bien, rico, saludable, va a tener que apoyar en el trabajo del biodigestor. El proyecto busca que las familias puedan generar energía para uso doméstico a partir de los desechos de los animales que crían. De este modo, se reducirá la tala de árboles y simultáneamente la acumulación de estiércol en los alrededores de las viviendas. El biodigestor, por su parte, facilita el crecimiento y la proliferación de un tipo de bacterias que descomponen la materia orgánica y permiten generar biogás. Posteriormente, las familias pueden obtener un abono que se conoce como viol, muy rico en nutrientes y materia orgánica. Cómo se han visto y cómo quieren verse después de este proyecto, después que termine, ¿no? Cómo se va a sostener, cómo ellos quieren para su familia, el bien que quieren para sus hijos, ¿no? Se trata más de superación, que se va a ver traslucido en mejoras físicas, tiene razón, ¿no? Pero va a empezar primero en fortalecer sus capacidades, en ayudarles a enfocar bien qué es lo que ellos quieren, cómo quieren vivir, ¿no? Como dentro nosotros queremos que tengan una vida digna, ¿no? Las mujeres participan activamente y con igualdad de oportunidades en los talleres de capacitación gracias a los Warmawasi. En estos espacios, los niños de 2 a 6 años son cuidados por promotoras. De esta manera, las madres tienen mayor tiempo para dedicárselo a ellas mismas. El punto en común de todos estos proyectos es uno solo, el bienestar a través del uso de energías renovables y su contribución en la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Estas experiencias aportan a la disminución de la pobreza energética, logrando que muchas comunidades de la región andina estén alcanzando una mejor calidad de vida. Hoy, los pobladores de Chumbivilcas, Chupaca, Concepción, Cotopaxi, Chimborazo y Santa Cruz respiran con mayor pureza, cocinan más alimentos, enfrentan con mayor vigor las enfermedades, se adaptan mejor a las inclemencias climáticas y pueden conseguir mayores ingresos económicos. En suma, pueden vivir mejor. Gracias, Chupaca, Concepción. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.